Amén. Le invitamos a visitar los sitios que tenemos en internet www.gozoypaz.mx www.sinjatora.org en español www.yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora, la radio funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas y usted lo encuentra o lo encuentra en las páginas de internet. También está el canal de YouTube, Shalom132 y todo el material es gratis, todo el material es gratis. En esta congregación no se hace negocio con la palabra, pueden bajar videos, audios, apuntes, todo es absolutamente gratis. Y hagámoslo pronto, llevemos la palabra, llevemos la palabra. Vamos a iniciar el estudio, bendito es el abacados, de la segunda carta. ¿De qué faz? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. La segunda carta de Kefas habla de los siguientes, si quieren poner en puntos, amados, aquí en punto número uno. Habla de los falsos maestros. Nosotros en la oración decimos aparta los falsos maestros y preséntanos con los escogidos de la casa de Judá y de la casa de Israel para que nosotros, por favor, abacados, les enseñemos tu bendita Torah. Hace un momento se acaban de ir unas bellas personas que vinieron de otra ciudad, es decir, del interior de la República Mexicana, a conocer de la Torah, les estuve ministrando en la oficina. Entonces, lo primero que yo les ministraba era que tuvieran cuidado con los falsos maestros, que cuando vieran algún video en internet de Kabbalah, etcétera, no hicieran caso. El cuadro de los 72 nombres que ya está, la administración que es pura falsedad y son invocaciones demoníacas, etcétera. Entonces, Kefas, desde hace dos mil años, él anunciaba, tengan cuidado con los falsos maestros. Dos, habla de los ángeles caídos. Habla de los ángeles caídos. Ahora, también aquí voy a hacer un paréntesis, amados, Zahim. Hay muchos libros judíos, o sea, del judaísmo más bien, que hablan sobre ángeles caídos. Pero yo no les recomiendo leerlos porque no nos interesan los nombres de los demonios. Los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque muchas veces han venido aquí personas a administrarse y me dicen, oiga, en tal congregación X o Z en Estados Unidos me enseñaron que este ángel fulano de tal, me dicen el nombre, actúa así, así. Y entonces luego se vuelve una obsesión o inclusive acaban invocándolo. Entonces no nos interesan los nombres de los ángeles caídos. ¡Aleluya! Tres. Aquí, en la segunda carta de Kefas, habla sobre la inmoralidad. Lo moral es una regla de conducta con buenos principios en la sociedad, pero ya eso ya no existe. Ahora cada quien hace lo que se le antoja, pero los mesiánicos, como nosotros, no. Nosotros hacemos lo que dice el Eterno en la Torah. Número que sigue. Es una carta parecida a la de Jehudá, a la de Judas. Y les dejo de tarea que escuchen el audio la carta de Judas. La carta de Judas, tú ya sabes, habla sobre la apostasía. Ahorita vamos a leer algo aquí en la segunda de Kefas. Como número que sigue. Esta carta fue escrita en el año 68, aproximadamente, después de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora, como número que sigue. Como es una carta, amado Sahin, que es muy parecida a la carta de Judas, habla de el pelear, así tal cual, contra la apostasía. El pelear contra la apostasía. Y es que ya lo hemos ministrado una apostata, va a querer que otros apostaten. Es decir, no quiere irse solo. Quiere que otros apostaten también, que blasfemen. Bueno, el capítulo 1 de la segunda de Kefas, de la segunda de Pedro, habla de lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 1, pero les quiero comentar esto. Anótenlo, por favor. Habla del poder. Ya entrando al capítulo 1. Habla del poder. Habla de las promesas de Elohim. Habla de la participación divina. Esa palabra no es la más correcta, pero es la más entendible para los nuevecitos. Habla de las características de la participación divina, de la participación de Elohim. Pero algo que yo encuentro aquí en la carta, no nada más que habla de la participación divina, sino que habla de sus características, qué características tiene la participación divina, y de los efectos de esa participación de nuestro Elohim. Amén. Ahora nuestro buen Aj va a ir leyendo, el Aishmei, va a ir leyendo, y en la medida de lo necesario voy a ir interrumpiendo. Amén. Ahora, aquí está tal cual. ¿Por qué en algunas cartas se dice Elohim y aparte Yahshua, como si Yahshua no fuera Elohim? Pero dice aquí, Shimón, Kefa, siervo y shaleaj de Yahshua ha-Mashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y salvador, Yahshua ha-Mashiach, o sea, nuestro Mashiach es Elohim, Yahshua, Shua, salvación de Yahweh. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, se ve que él le habló a mucha gente que no conocía al Eterno, o que eran judíos que no creían y que ya creyeron. Bendito es el Abacadosh, porque él fue mandado a la casa de Judá, no tanto a los gentiles. Dos. Gracia y Shalom, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro Adón, Yahshua. Y entonces aquí es como si fueran dos dioses, pues estoy hablando así para los nuevecitos, pero es un solo Elohim. Entonces, que tengamos la Rahem del Eterno, si hallamos gracia ante los ojos de Yahweh, entonces vamos a hallar gracia ante los ojos de los hombres. El Eterno abre las ventanas de los cielos y entonces todo se nos facilita aquí en la tierra. Pero viviendo en santidad, en Gedusha. Entonces, o sea, multiplicadas, fíjate, Rahem, que tengas la Rahamim, vamos a ir analizando punto por punto, que obtengas gracia, y eso ya hay un tema, gracia sobre gracia. ¿Recuerdan? Que hallemos gracia, si hallamos gracia ante los ojos de Elohim, aquí en la tierra todo se nos facilita. Los demonios se hacen a un lado, si tú pones un negocio tienes la Bragada del Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es hallar gracia. ¿Cómo hallar gracia? Guardando la Torah, guardando la Gedusha. En Génesis, en Berships, capítulo 6, dice, y Noé, Noá, halló gracia. Entonces, el Eterno tuvo Rahem de él y lo salvó, con su familia. Necesitamos eso para esta tribulación que viene. Entonces, Raje, mucha ragamina y shalom, o sean multiplicadas, que sea multiplicada más la bendición en tu vida, en el conocimiento de Elohim y de nuestro Mashiach Yashua. Tres. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su esplendor y excelencia. Entonces, aquí está la participación divina de la cual desea yo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las ejesas de hacer el bien, la bondad, nos han sido dadas por su divino poder. Porque él es bueno, entonces tenemos bondad. Nosotros no somos buenos, bueno es él. Pero si nosotros tenemos el Yeser Hatov, es decir, la inclinación a hacer el bien, a bendecir a los demás, aumentado, es porque él ha participado. Es decir, que él nos ha dado eso. Aleluya. No es gracia nuestra. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo estoy leyendo tal cual, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de la Torah, de Aquel que os llamó de su esplendor y excelencia. Cuatro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está, promesas. Él nos ha dado promesas. Tú cumples eso, bendito serás en tu entrada y en tu salir. Deuteronomio 28. Aleluya. Bendito será tu arteza de amasar, bendito serán tus hijos, bendito será todo lo que toquemos. Entonces, a ver, ¿cómo es que hallamos gracia y paz? Rahem. El verso 2. Entonces, cumpliendo la Torah, siendo Kadoshim, no viendo cosa mala. Aleluya. Entonces, a ver, el 4. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí está. ¿Sigue? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, toda la concupiscencia ya se apagó. ¿Qué es concupiscencia? Lo que antecede al pecado. Hay un audio sobre concupiscencia. Huimos de la corrupción, huimos de la falsedad, huimos de Grecia, de Roma, de todo lo malo. Nos portamos como el Eterno quiere. Y entonces vienen las virtudes del mesiánico. Anótenlo en sus apuntes. Y son las que están del verso 5 al verso 7. Esa es una virtud, es un regalo, es algo que debe de caracterizar a los mesiánicos. Los que no tengan eso todavía no han alcanzado entonces un conocimiento pleno del ojín, porque el ojín es amor. Sí, aleluya. Pero no un amor malentendido, sino lo que es el amor en sí, ajabá. Entonces, a ver, huimos de la corrupción, huimos de todo lo malo, hacemos todo bueno según marca la bendita Torah. Y entonces como fruto, tenemos los frutos del Raja Codes y esas son virtudes de un mesiánico. Y entonces el 5 nada más. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Te das cuenta, es acumular, no es acumular dinero, es acumular virtudes. Vosotros también poniendo todo cuidado, toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, que es creer, confiar y obedecer, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es hacer las cosas con excelencia. Dicen, qué virtuoso es ese pianista. O sea, que da el extra, que se sale de lo normal. Sí, virtud es hacer las cosas con excelencia. ¿Qué es virtud? Vosotros también poniendo todo cuidado, toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, entonces ya tienes la fe, pero lo vas a hacer con excelencia, vas a exaltar con excelencia, vas a aplaudir con excelencia, cumple su ministerio con excelencia, y el trabajo de secular lo hacemos con excelencia. ¡Aleluya! Y así hay barajá. Vuestra virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento de la Torah. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En el libro de Oseas lo encuentras. ¿Seis? Al conocimiento dominio propio. ¿Te das cuenta? Se va aumentando, se va aumentando. Al conocimiento, ya tienes conocimiento, entonces tienes dominio propio, tienes paciencia. Al dominio propio. Paciencia y a la paciencia, piedad. ¡Aleluya! Se va aumentando, esas son las virtudes del mesiánico. Siete. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto práctico, amor. ¡Aleluya! A ver todos, del cinco al siete, amados, ¡Amen! ¡Amen! Y entonces es un amor no fingido, como ya lo vimos en Primera de Kefas. No la hipocresía, no la levadura, eso ya lo vimos en la fiesta de Pesají, Hamatsa. Y entonces, nosotros quitamos el dedo señalador, que dice en Isaías 58, y entonces el Eterno, si nosotros lo buscamos, Él nos dice, eme aquí. ¿Cómo es posible eso? Y eso está en la Tanaj. Eme aquí, como si Él nos dijera, ¿qué se te ofrece, hijo? Te voy a ayudar. Pero a veces la gente es tan rebelde, no quiere obedecer al Eterno, por eso se queja, de que le va mal, y le va mal, porque es chismoso, es chismosa. No tiene brajá, no tiene bendición. Cinco, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, hacer las cosas con excelencia, a la virtud conocimiento, seguir estudiando la bendita Torah, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, entonces hay paciencia, a la paciencia, entonces va a haber bondad, piedad, a la piedad va a haber afecto fraternal, y al afecto fraternal va a haber un amor, pero no fingido. Ocho, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento, de nuestro Adón, Yashua Hamashia. Una mente, que no trabaja, es taller de Satanás, Yashua Hamashia la reprenda, entonces, es abono, para el pecado, la mente ociosa, no os dejarán estar ociosos, ¿por qué? Porque nosotros estamos ocupados, de estas benditas cosas, y entonces vamos a llevar fruto, tú y yo, para cabo del Eterno, ¿no es bien? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación, de sus antiguos pecados. Entonces, tú analízate, tienes, tienes diligencia, tienes cuidado en guardar la Torah, haces las cosas con excelencia, que eso es la virtud, sigues aumentando tu conocimiento, estudiando más audios, que tienes, vaya, estudiando la Torah, pero para que se le entienda, los audios, no digo que no, hay cosas que no son entendibles, la verdad, al conocimiento, dominio propio, tienes todavía, falta de paciencia, no eres piadoso, no ayudas a los pobres, no tienes afecto fraternal, eres un Lashonjara, un mentiroso, un tracalero, no tienes amor, estás perdido, vas a estar ocioso, y entonces, vas a ser como un ciego, que te olvidaste, que Yahshua pagó por ti. Esa es la conclusión en el 9. 10. Por lo cual, Ajim, tanto más procurar hacer firme, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Tienes una vocación, ¿cuál? La de ser un verdadero mesiánico, el Eterno nos eligió, yo os elegí a vosotros, nosotros no elegimos ser mesiánicos, Él nos eligió, bendito es el Abacadosh, vocación y elección, Él nos eligió, es un privilegio, amados, vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que guardando la Torah, cuidando tu vocación, cuidando tu elección, teniendo las virtudes del mesiánico, no caeréis jamás, en las garras del diablo, no vas a pecar, vas a ser bendecido, todo lo que toque en tus manos, será bendecido. ¡Aleluya! Pero hay que apartarse, hay que apartarse, siga. Porque de esta manera, os será otorgada, amplia y generosa entrada, en el Reino Eterno, de nuestro Adón y Salvador, Yahshua Hamashia. Entonces, el Eterno nos está diciendo, que vamos a entrar al mal, el malhud ha-shamaín, pero el malhud bajó. Sí, vamos a estar en el milenio, primeramente la vaca dosis, en la nueva Yerushalayim, y el Eterno no va a decir, vas a entrar al cielo, pero en la tierra, te vas a morir de hambre. ¡No! O vas a entrar al cielo, pero en la tierra, por eso quiero que se conecten, este viernes, para los salmos graduales, vas a entrar al cielo, pero aquí vas a tener, en la tierra, muchas carencias. Nos pone a prueba, nos pone a prueba, pero no más de la que podamos soportar, dice la Tanaj. ¿Está? Aleluya. Sigue. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, yo diría que estos versos son la majestad de su palabra, anótenlo, el verso, por ejemplo, el verso 11, el verso 12, en sí toda la palabra, pero el verso 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que la majestad de la palabra, porque viene de parte de Yahweh, estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces, es lo mismo que a mí me toca aquí, y allá a los amados Roín, a los Akenín, a los encargados de obra, hermanos unos con otros. Ayudárnosnos. Entonces, yo no dejaré de recordarte que tienes que ser Kados, que tienes que hacerte Shubá, si no lo has hecho, que tienes que comportarte, deja tu la Yonjara, aunque tú lo sepas ya. Aquí está, ¿sí? Sí, aunque vosotros las sepáis, y estáis firmados, y estéis confirmados en la verdad presente, la verdad es Yahshua, bendito es su nombre. Sí, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Entonces, yo sigo en este cuerpo, ahora nos toca a nosotros, estamos en este cuerpo, yo estoy en este cuerpo, pero no soy este cuerpo, recuerdas lo del alma y la mente, profundidad es del alma y de la mente, y mientras yo siga en el cuerpo, tengo la oportunidad de seguir hablando, cuando ya me llame el Eterno, o si es que Él quiere que esté hasta su venida, bendito es su Amashiar, entonces ya se dejarán de dar clases de Torah, por así decirlo, pero mientras esté en este cuerpo, te seguiré amonestando, para tu bien. Aleluya. 14. Sabiendo que en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón, Yahshua Hamashiah, me ha declarado. Reacuerden que ya había una persecución, muy terrible, de parte de Nerón. Sigue. 15. También, yo procuraré con diligencia, que después de mi partida, vosotros podáis, en todo momento, tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Dejando una carta. Dejando una carta, por eso dejo las cartas. A ver, también yo procuraré con diligencia, con cuidado, que después de mi partida, vosotros podáis, en todo momento, tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Con una carta. Aquí está. Aleluya. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder, y la venida de nuestro Adón, Yahshua Hamashiah, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, con nuestros propios ojos, su majestad. Bendito es Yahshua Hamashiah. Se está refiriendo, y aunque muchos no lo quieran aceptar, se está refiriendo al Rabinato. Fábulas. Eso ya lo ministramos. ¿De acuerdo? Aleluya. 17. Pues cuando él recibió de Elohim, Abba, honra y esplendor, le fue enviada, desde la magnífica esplendor, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos en él, en el monte Kadosh. Tenemos también la palabra profética más segura. Hasta ahí nada más. Tenemos también la palabra profética más segura. Entonces está diciendo, nosotros oímos, vimos, Yahshua recibió Tevilá, y vimos, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él oíd. Sin embargo, aquí dice también, aumenta, no dije pero, aumenta, Kefas, también, tenemos también la palabra profética más segura. Todo lo que escribieron los navíes, los profetas. ¿Sigue? ¿A la cual? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yahshua ha-Mashiach. Entonces es perseverar. ¿20 y 21? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Kadoshim, hombres de Elohim, hablaron siendo inspirados por el Ruajacodesh. Entonces nada es privado, nada es privado. Ciertamente el Eterno está hablando ahora, ahora a su pueblo y está dando visiones y sueños. Bendito es el Abacados. Pero eso está refiriendo a lo que está escrito, todo fue inspirado por el Ruajacodesh. Ahora, el capítulo 2, amados Ajim. El capítulo 2, del verso 1 al 9, habla sobre esto. Anótelo. Capítulo 2, verso 1 al verso 9. Aquí enseña Kefas, valga la redundancia, las falsas enseñanzas. Y explica la salvación de parte de Elohim, o sea, la salvación que nos da Elohim. Aquí, Kefas va a explicar, o explica más bien, las enseñanzas falsas y explica la salvación. Aleluya. Omenaj. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, está diciendo al futuro. Primero dice, pero hubo también falsos profetas pasado entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros. Por eso, en la hojita de la tefilá, amados Ajim, aparta los falsos maestros. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante, el Eterno no quiere que oremos con palabras repetitivas de decir 50 padres nuestros. No, eso no. Pero lo que nosotros oramos en la radio o acá, eso sí está permitido. Siempre tenemos que estar pidiéndole al Eterno muchas cosas y aunque parezcan repetitivas, no son palabras repetitivas, porque cada día salen nuevos falsos maestros. Tenemos que pedir al Eterno que los aparte. A ver otra vez el 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí lo hemos visto, gente que se infiltra, no creen en Yahshua, y agarran a... Es Satanás mismo, Yahshua, a mi cielo reprenda, y varios niegan a Yahshua. ¿Cómo? Aquí y allá. No es posible eso. Yahshua es el Mashiach. Yahshua es Elohim. Pero fíjate muy bien, se introducen encubiertamente. Y es el clásico Jezabel. En los espíritus de Jezabel, que son tres audios, si no mal recuerdo, escúchenlos, ahí menciono que Absalón, el hijo de David, el rey David, tenía sus espíritus, porque él a todo mundo abrazaba y besaba, etcétera. Así hemos visto gente acá. Ahorita no hay, pero si lo detectamos, para afuera, rápido. O sea, llega la gente, y Abachovecho, etcétera, generalmente son mujeres, a veces también en hombres, escuchen esos audios, y es porque quieren ganarse al pueblo. En este caso, Absalón, lo explico, en los espíritus de Jezabel, quería apartar al pueblo de su padre David. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y entonces, desgraciadamente, muchos siguen sus disoluciones, ¿por qué? Porque no tienen lo anterior, no tuvieron, no huyeron de la corrupción, como dice 1.4. Ellos no tienen virtudes, pues, del mesiánico, no tienen conocimiento, no tienen dominio propio, siguen en pecado, están hostilados, ansiosos, todo el tiempo están viendo a quién molestar por Facebook, etcétera, etcétera, en lugar de estar estudiando o trabajando, tienen la vista muy corta, se olvidaron de la antigua, de la purificación de sus pecados, por Yeshua Hamashia, 1.9 de la segunda de Kefas, no tienen ni vocación, se olvidaron de su elección, terrible, siga. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto abunda, amados, esto abunda. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto abunda, amados, tengan cuidado. Sigue. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos van a pagar, ellos van a pagar. Bendito es el avacadú. Sigue. Porque si el ojín no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, regonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí ya está hablando de los ángeles caídos que habíamos dicho en el prólogo, por así decirlo. Porque si el ojín no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noa, que era un pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Sigue. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Pero se contaminó, eso ya lo vimos. Es decir, ahora, yo no estoy contradiciendo a Kefas. A ver, es parecida a la carta a la de Judas, porque si tú recuerdas, explico que en la carta de Judas se habla en triadas. ¿Quién recuerda eso? Aquí está. Dice, los ángeles caídos, en el verso 4, el mundo antiguo, 5, Sodoma y Gomorra, ahí está, en el verso 6, 3. Son características de escritura, digamos, o sea, ellos, entre ellos, habían aprendido a escribir así, poner tres ejemplos, cuando menos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí, Kefas, se refiere a Lot como el justo, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y sí, si tú recuerdas, ciertamente, él quisieron abusar de los malajín y demás, y él salió a la defensa, entonces, ya eso habló de justicia. Pero, desgraciadamente, su esposa ya estaba contaminada, y sus hijas también. Eso ya se ministró este Shabbat pasado en la mañana. Sigue. Sabe el Adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, la tentación, ¿qué es la tentación? Algo que agrada en lo carnal, pero que lleva perdición, porque la concupiscencia no ha sido apagada. Se apaga la concupiscencia, se llena uno de Torah, lo que ministramos en el capítulo 1 de segunda de queda.